Música 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 El trabajo redonda como un tonel y gorda como esparpaco Y me dijo la graciosa, muévete como un carajo Que chingado me iba a mover, si hierro y que estaba abajo Te requiero, te requiero, te recase, te recorte Disculpe si soy grosero, quizá muchos no les cuadren Pero si yo bien recuerdo, que así merece a mi padre Básterse todo el dinero y el Sancho, que chinga a sus madres Que requiero, que requiero, que recorte, que recate Recuerda que me desvino, como tengo mi comadre Como tengo mi comadre, que conmigo ha merecido Unos palacos moriales, que conmigo ha merecido Un salario de un tío, otro son bien Enrique, 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 a subívoro, mi señor